Es aquí de Brian D. Bebelta si en los bendicionantes en el que ponen en confianza del Señor. Sinta botín de barrio y un híbrido Sosegaba un mente, derriba algo diferente Si mamá cansado, como molestado Tiene que meter visado, nunca he testimado Si Señor, algo mío, ¿qué importa contra mí? Si Señor, algo mío, ¿qué importa contigo? Niñende, niñende Abre sus palabras, palabras que te acaban Palabra que te dure, palabra que te dure Nunca niñe, nunca niñe, nunca me ha podido tener Sinta botín de barrio y un híbrido Si Señor, algo mío, ¿qué importa contigo? Si Señor, algo mío, ¿qué importa contigo? Niñe, 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 niñe Si Señor, algo mío, ¿qué importa contigo? Niñe, 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 niñe Si Señor, algo mío, ¿qué importa contigo? Si Señor, algo mío, ¿qué importa contigo? Si Señor, algo mío, ¿qué importa contigo? Entre te capas, Señor, su panas Salvo, lo ve, un versículo, ya son de ser No maté, tené, no te iba a comer Y sólo pa yo su nombre, guarda engrandecer Equivoqué, equivoqué, voy por ti De en nombre de esos, lo voy a recibir Si aceita su voluntad Por ti, si gorda un cantidad De mi millón, por lo alegrar O corazón, por tu insuficiante O sea, de mi pulmón De mi Que se aboncó el de mi compa De mi De mi De mi De mi De mi millón, por lo alegrar O corazón, por tu insuficiante O sea, de mi 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 Que se aboncó el de mi No voy a recibir De mi 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 Nostarte con la nación, Buen nombre sea santo y fiel, La cara o rey, Peñina no suerte, Yo me me, yo me me, Yo me me, yo me me, No yo me me, 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 Amén.